¡Pará! 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 ¡Fracus! ¿Quién sos? ¡Habrá! Bond. James Bond. ¿Cómo sabes tú de eso? ¿Quién sos? Sos de CC. ¿Sos de CC sí o no? ¿Qué? ¿Qué es ese abuso? ¿Sos de CC? ¿Qué pasó con Mar? Me pedí disculpas, como me dijiste. Bueno, era lo que tenías que hacer. Te fuiste de boca y ella reaccionó, es normal. Lo importante es, ¿nos vas a deschavar? No soy buchona. Ah, bueno. Entra cualquiera acá. Si asista a nuestra seguridad, estamos al horno. Mar, ¿por qué volviste? No te ilusiones, no volví por un bella tuya. Escuchame una cosa, rebelde güey. No los voy a buchonear. No estoy de acuerdo con lo que hacen. Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo con lo que hace la mina esta. ¿Entonces? Entonces vamos a hacer la gran Mar. Bueno, así como me ven con este cuerpo esbelto, esta cara bonita y este carburador en la boca, no soy solo eso, chicos. O sea, hay más. Soy un poco bruta, sí. Pero soy una chica rima, no la hay. Creativa y rosa. ¿Entonces? Entonces tengo un plan. ¿Me van a escuchar? Me mató. ¿Qué fue eso? Sí, no sé, fuerte. Fuerte, pero me voy a averiguar. No, no, no. Tiago, Tiago, no sé lo que pasó. No, vos menos. ¿Quién sos, flaco? Hablá. ¿Quién carajo sos? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Javi, no fue. No sé quién fue. ¿Ustedes también escucharon? A mí, escúchenme. ¿Qué escucharon? No sé, yo no escucho nada. Me voy a la enferma. No, 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 no. Vos me vas a escuchar. ¿Qué haces? Yo hablo a Nacho para que lo peleen. No, primero escuchamos a Jaime. No, no, no. Me escucharé primero. Yo adentro puse el disco de Tacho. Por eso que no son una música que yo no... ¡No, casate! ¡No, casate, Lucas! ¡No hables enfrente de él! ¿Te le repetí lo que dijiste? Yo no lo repito más. Si no me escuchas, me voy a publicar lo que hace en la cartelera y eso va a ser un... Pará, pará, Kika. Primero lo primero. ¿Qué hable, Jaime? No, está Nacho primero. Calmate. Camilo, pa, me tienen que escuchar. Primero mí. No, ¿qué hable primero usted? Es muy importante que no hay Jaime en serio. No, 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 no. ¿Y? ¿Qué les parece? ¿Qué me van a decir que no se entiende? Dale, ¿qué pensás, Teo? Pienso que sos grosa, frasquito. ¿Viste? ¿Viste, desigrosa? Ahora te das cuenta lo mal que estás, ¿no? Porque si pensaras remándala y no te irías al pasto todo el tiempo, sería mejor. Teo, no vamos a hacer eso, ¿o no? Eso es el plan de una grosa, así que ojo. Vamos a hacer exactamente eso. Y te tengo una noticia, frasquito. Vos estás armando. ¿En serio? Escuchate, yo estoy armando una voz. ¿Vos estás seguro que esto puede servir? Muy seguro. Y vos la vas a ayudar a ella, con todo lo que necesite. Yo mientras le voy a besar a Baristo. Y venía a ser abierta. No, quiero seguir siendo grosa, gracias. No lo puedo creer. Esos abueros son serios. Re grosa. Y como estoy armando, te digo que después del plan, volvés para armándala ahí. Y no se discute. Flaco, flaco, pará. ¿Lo viste, Jaime? ¿Lo viste? El petinso agrandado, Jaime. ¿No lo viste? Luna, Luna, ¿quién es Jaime? Luna, decime quién es Jaime. Pará, ¿cómo quién es Jaime, Tiago? ¿Éste con todo lo que sabe de mí? Me estás asustando, Tiago. ¿Qué pasó? Luna, decime quién es Jaime. Necesito saberlo. No, Tiago, ¿qué... ¿Quién sos? ¿Qué quieren? Pará, Tiago, ¿te volviste loco? Si Jaime te dijo algo, será porque tienes celo, ¿sí? ¿Sabés qué? Dejemos las cosas como están. Yo sigo con Jaime, vos seguís la tuya. Demasiado lío estamos haciendo... Demasiado lío te hacés vos. Y así andan, ¿no? Infeliz con alguien que uno más. Ahora sí me va a escuchar. Bueno, bueno, perdón, está bien si lo... Jaime sabe que viajamos al futuro. ¿Qué? Sí, sí, no sé, no sé, pero ese pendejo no sabe. Hay que echarnos, se tienen que ir del Mandalay. Pará, 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 pará. Todo bien, las decisiones las tomo yo acá. Te estás persiguiendo, además. ¿Persiguiendo? ¿Ustedes me están encargando? Son jodas, ¿no? Siempre igual, la dejamos pasar, la dejamos pasar. Y bien que cuando se muera alguien terminamos llorando todos. ¿Qué le pasa a esto? ¿Estás lista? Sí. Sí, escúchame una grosa, siempre está lista, ¿no? Como les voy a estar. Boy Scouts, Peque. Ay, me corregís. Se ve que a todos les encanta corregirme, es como tierno, ¿no? Bueno, no importa, ¿le cómo estoy? ¿Doy rubia? ¿Estoy bien? Escúchame, si no estás segura voy yo. A mí tampoco me vio. Sí, pero la mina te escuchó porque hablaste de más. ¿Te das cuenta? No servís como guerrillero. Tienes que volver a Mandalay, es lo que digo yo. A vos también te escucho. Es cuenta de otra cosa que tenemos en común, porque... No da, ay, Pedro, pará. No da que me tiren los barcos ahora, es un momento importante, de verdad. Bueno, ¿estoy bien? No me va a reconocer con esta peluca y toda parte puedo hablar distinto. Puedo hacer una correntina, por ejemplo. ¿Cómo le va a vos? ¿Cómo te va? Entendiste que están como cerca de Paraguay, y si no te puedo hacer una cordobesa que me sale genial. Bueno, seguimos. Sí. ¿Qué estás? Suerte. ¿Vas a estar bien? Prométeme. Que nos vamos a volver a ver. Y no sé, ¿viste cómo soy? Dale, vayan. Vayan. No podés, rubia. Vamos. ¡Socorro! ¡Ayuda a alguien! Señora, ¿qué le pasó? Ayúdame a desatar, por favor. Sí. Ahí estamos. Gracias, mamá. Gracias. Venga, que le ayudo. Súbase. Ahí está. ¿Estás bien? Sí. Sí. Gracias. ¿Ya lo llamaste? Sí, ya lo llamé. Tranquila. Llama de vuelta a esos imbéciles, por favor. Pero ya lo llamé. Bueno, tome, tome el agüita. Tome. Ahí vienen. Todo. ¿A dónde estaban, idiotas? Me chocaron en sus narices. ¿Pero para qué les pago? Donita. 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 Ah, claro. Vos querés plata, ¿no? No me ofendes. No, no, no. No, por favor, no. Yo solo quería decirle buena suerte. ¿Estás segura que no querés una recompensa, nena? No me entiendes que me olvido la letra. ¿Qué? Que yo lo hago... Que yo hago buena letra gratis. No. Si quieres, me un favor me puedes llevar hasta el centro. Que quiero ir para ahí. Bueno, dale. Arras. Buenísimo. Gracias, negro. ¿Qué servicial? Lo tuyo. Ahora se prende la puerta. Me dejaste como un pequines. Es nada jodamente chive. ¿No querés que te acerquen al centro? Acéptame eso, por lo menos. No, 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 doña. No, no. Lo que sí le acepto es un baño. Ir al baño. Porque ando con el cuarito medio flojo, ¿viste? Entonces yo tengo líquido y me hago encima acá. Ok. Entendí, nena. Vení, vamos. Sí. No, no, no. Te voy a deserviciar vos ahora. No me ayudan a bajar del auto. No me ayuden con el bolso. Ya está. Te va a revisar por las dudas. No, no, no. No. No, porque... Porque... Aquí tengo cosas de mi ex obvio que... Que me ha recordado, me ha dejado y... Vamos, que me hago, che. Bueno, está bien, vamos. Deja. No es de ella de quien me tenías que proteger. Vení. Vamos, nena. ¿Alta Chosa? ¿Tiene hijos de mi edad? ¿Me lo quiere presentar? Era un chiste, no te chives. Usted haga lo suyo que yo hago lo mío. Lo mío, ¿se acuerda? El baño es por esa puerta. Espérame, no te vayas después, por favor. No, no. Vaya, vaya. ¿Alta Chosa? ¿Ya lo dije? Ay, chis negro, tengo una alija tremenda. ¿No sabés si hay algo para gastar? ¿Un pollo, una empana fría, una milanesa? ¿O tal de naranja? Bueno, voy a ver qué tengo. Gracias. Buena onda, pelado. Está en mal, está en mal. Vos podés hacerlo. Así, vos nada más tenés que conectar unas cámaras, cuando llevo los micrófonos, el chufar, el chufar, ver la señal. Vos podés. Sombrosa. Yeddy, Yeddy, escuchame una cosa. No me diste los cables de esto. Ah, claro, no puedo eso. Claro, si no lo llevan, nada, está bien, está bien. Escucha, me parece que no puedo hacer más esto. Me voy a ir. Sí, ya sé que, ya sé que soy grosa, pero... Soy una buena alejía para poner un poco de desfensa en realidad. Hola, hola, ¿me escuchás? Soy una buena alejía para poner un poco de desfensa en realidad. No está la bruga. Sí, quiero esa, Antonio. ¿Y la nena? Bueno, escuchame una cosa. ¿Quiere a estos tipos de cielo abierto en un basural? Y otra cosa, llamar al contacto en la aduana, que ya están habilitados los terrenos para los desechos nucleares. Y que esté la plata en la cuenta, si no le trato. ¿Nos están filmando? ¿Salió todo lo que dije? ¿Y? ¿Salió con fritas, no? Perfecto, salió. Dale, nos vamos, dale, vamos. No, no, yo no me voy a casa, que me digan que soy una grosa y que mi manera es mucho mejor que la de ustedes. Vamos, Mar. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acercate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Hay que convencer.